Música Estamos ubicados en la vía que va hacia Altamira, de San José o de Urrao hacia Altamira, en el sector Las Brisas. El cultivo como tal está cerca del límite entre Urrao y Betulia, hacia el lado de Betulia. Estamos ya aquí en una zona de producción, donde tenemos al lado izquierdo para ustedes el cultivo de café chiroso y al lado derecho estaría el borbón amarillo. En este lote tenemos tres variedades, contamos con el borbón amarillo, con el chiroso y con el geichar, de los cuales con el chiroso y con el geichar hemos logrado muy buenos resultados en taza y en procesos de preparación y de comercialización ya como café tostado. Con el borbón igual sale muy aromático, un café también de muy buena calidad, pero hay que reconocer que no se ha llegado aún a obtener un reconocimiento entre los primeros cafés como tal. Lo que pretendemos es en nuestra finca cultivar y mantener de diferentes variedades, ya tenemos planeado para el próximo año sembrar pajarito, borbón rosado y queremos seguir en la línea de todo lo que tiene que ver con los cafés especiales, también el caturro, para tener diversidad. Algún experto en café alguna vez me dijo y lo grabé muy bien de que producir café era como tener un restaurante, que uno debe tener diferentes opciones y lo he experimentado con estos tres varietales porque hay gente que no busca solo chiroso, o busca también otros para poder atender en sus tiendas o en sus lugares donde lo comercializan ya como bebidas, diferentes opciones de productos y mucho más los mercados internacionales porque el extranjero siempre espera un café diferente y que sabe y le gusta pagar por un buen café, espera algo diferente a lo que ha estado probando o consumiendo. Entonces, en ese sentido estamos apuntándole a que en nuestra reserva se produzca el tema de diferentes opciones de cafés especiales y podamos tener un proceso de muy buena calidad. Lo más difícil me atrevo a decir que es todo lo que tiene que ver ya desde el momento de la recolección, porque la recolección tiene su cuento, lo diríamos de otra manera, no pueden haber granos sobremaduros, no deben de haber granos verdes o pintones, tiene un punto, diríamos, para recolectarlo muy específico y se hace complejo, que se logre al 100% y mucho más que la gente que viene acostumbrada a coger en cantidades, se acoja a tomar estas medidas. Luego vienen los procesos de beneficio que no son fáciles porque ya viene todo un tema de despulpado cuando son grandes cantidades como las que vamos a tener este año de producción, son volúmenes muy altos para despulpar, el tema de los procesos de fermentación, entonces hay que medir muy bien los tiempos, hay que estar haciendo procesos de mezclarlo, de aplicarle en ciertos momentos el agua, de espacillar. Aún tenemos un proceso de beneficio muy artesanal porque estamos en un proceso como de crecimiento, llamémoslo así, de experimentar y de aprender de la caficultura y pretendemos tener a futuro un tema muy automatizado de todo lo que tiene que ver con el beneficio sin perder los principios de fermentación, los principios de la calidad como tal que hemos logrado. Se hace muy complejo todo el tema de beneficio y de secado mucho más en épocas de lluvia, en estos climas que son más fríos, pasa el día mucho más nublado, la luminosidad del sol como tal, la presencia del sol que sea radiante es poca muchas veces, entonces se hace muy complejo los secados en marquesinas o de estos métodos tradicionales o secados solares como se llaman. Lo satisfactorio es saber que cuando ya se seca y se hace toda esta cadena de lograr que el grano tenga buen llenado, que haya una buena recolección, un buen beneficio, una buena fermentación como tal y un buen secado, se lleve a la prueba y se logre el resultado requerido, un puntaje de tasa como lo hemos logrado de 87, 88 más y de esa manera poder sentirse uno satisfecho por el producto que ya se está entregando para el consumidor final.